Ya voy de regreso a casa otra vez Porque tú guardas mi entrada y mi salida Y por esto voy confiado a ser tu voluntad Porque sé que tú me guardarás del mar Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mientras yo me encuentro lejos del hogar Bien seguro estoy que el ángel de Jehová Cuidado lo que Dios me ha dado en este mundo Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llevo un mensaje de amor Y por eso me regreso a mi casa Y por eso me regreso a casa otra vez Porque tú guardas mi entrada y mi salida Y por eso voy confiado a ser tu voluntad Porque sé que tú me guardarás del mar Soy misionero de Dios, del Dios viviente